Música Punto a Edmer Escalona, directamente de Venezuela a Saltillo, ahora con los zaraperos Una experiencia más dentro de tu carrera Edmer y por primera ocasión en la Liga Mexicana de Béisbol Háblanos un poquito de cómo ha sido este paso hasta el momento y cómo has conseguido esta liga Que para muchos puede ser muy fácil, pero realmente es bastante complicado triunfar aquí Bueno, sí, como les dije, ya yo estaba en Spintrainer con los Giants de San Francisco No tuvieron respuesta para mí, el último día me dejaron libre La cual me puse a entrenar por mi propia cuenta en la ciudad de Miami Buscando para Corea o Japón, cualquier otra liga o otro equipo que me quisiera La cual los equipos estaban full Tenía un amigo, se llama Pedro Mena, es gerente general del equipo de Caribe Anzuate en Venezuela Y mira, me dijo que si quería venir para esta liga y yo le dije que mira, no estaba bien seguro Y mira, me ha dado buenos resultados, la cual que no estaba bien seguro Y me siento bien contento aquí con el equipo de Saltillo A la cual que estoy ayudando a ganar juegos y meterlo en el campeonato como siempre hago con todos los equipos Háblanos un poquito de esta pasadilla por México Porque si bien es cierto, eres un hombre que estás acostumbrado a trabajar en el béisbol Organizado en los Estados Unidos, ahora una experiencia en México ¿Qué te habían comentado de la liga antes de llegar aquí? Mira, me han comentado que la liga no era tan fuerte como en Estados Unidos, como en Grandes Ligas La cual yo no quería venir todavía, no creo que era mi tiempo todavía Pero mira, de la necesidad estamos todos en todos momentos Y mira, yo creo que es mejor que estar aquí que estar en su casa, ¿no entiendes? Sin hacer nada Mira, aproveché este momento y aquí estoy trabajando fuerte Y estoy ayudando al equipo y trabajando para mí también Para ver en un futuro si vuelvo a la Grandes Ligas O no sé, lo que sea, lo que Dios quiera O Japón, Corea, donde sea, pero estar jugando Principalmente estar jugando Háblanos también de este equipo que en los últimos años ha tenido otros venezolanos dentro de su roster Y hoy compartes Clubhouse con un muchacho que jamás había estado en un equipo profesional Y es el cerrador del equipo Un caso bastante curioso, Edmer ¿Cómo también él se te ha acercado para preguntarte algunas cosas de picheo? Sobre todo en tu ya trayectoria tan larga Y en lo que ha sido también, por supuesto, ¿no? Tus años exitosos como pelotero Mira, ese muchacho cuando yo llegué aquí Yo no sabía que era venezolano ni nada Sino él llegó conmigo y me dijo Pues, oye, mira, soy Suárez, soy Robert Suárez Soy de Venezuela y quisiera conocerte Yo te he visto pichando en Venezuela y eso Y quisiera ser como tú Y yo le dije, bueno, mira, lo que tienes que hacer es tener las agallas Y tener el ánimo y el hambre al béisbol Más nada, para ser como yo Digo que todos somos iguales Lo que hay que tener hambre en el béisbol y porque es tu trabajo Mira, lo vi pichando y tiene demasiado talento Tira bien duro Y se parece a mí cuando era joven que tiraba duro Bueno, ya que el muchacho tiene 24, yo tengo 28 años Mira, le he dado un par de técnicas de cómo hacer relevo Cómo calentarse rápido para el juego Cuál es la comportura que tiene que tener cuando tiene hombres en base